Diosito Santo, gracias por cuidarnos a mí, a mis ángeles, al barrio y a un mar. Dile que lo extraño donde quiera que esté, ponemos el gallo por él para recordarlo. Dile que lo extraño donde quiera que esté, ponemos el gallo por él para recordarlo. Diosito Santo, cuida tú mis pasos, que la noche es oscura y la calle es insegura. Eres el único que nos ayuda, danos fuerza en la vida dura. Solo me acompañas tú y la luna y te llevaré conmigo hasta después de la tumba. Oye mi santito, esto es para ti mi Diosito, cuídanos desde el cielito a los angelitos. Te queremos, cuida a lo mal que en el cielo lo veremos. Dile que lo extraño, que me hace mucha falta en este año. Gracias mi santo ángel y mi Diosito por amarme. Cuídame de todo malo, dejes que el diablo me quiera atrapar. Que sin ti no puedo caminar, prendo un gallo para poder flotar. Sin mi santo ángel a mí me pueden matar. Y mi jefa llorando en mi altar, un ángel que ya no puede volar. Y un grafiti en la memoria lo van a recordar. Diosito dame la voluntad de poder avanzar. Que cada momento de la vida mal me quieren parar. No sé lo que hice pa' dejar sin la crisis. Que el santo cuida tú mis pasos, que la noche es oscura y la calle es insegura. Eres el único que nos saluda, danos fuerza en la vida dura. Solo me acompañas tú y la luna. Y te llevaré conmigo hasta después de la tumba. Santo ángel, te pido por favor que no nos desampares. La calle está en calle, no falta el vato que quiere tumbarme. El diablo nunca termine y quiere empeñarme. No caemos en el juego, por más que me muera de hambre. Tengo huevos para darle. Tú nos proteges de noche y de día. Juntos con los angelitos, que ya no es sanos, cuidan desde arriba para los dedos. Este canto gastándome la saliva. Pronto nos veremos todos otra vez. Pero hasta que llegue ese día. Y al rato todo mi empeño le pondré. Y a mi familia adelante yo la sacaré. Pero no nos dejes solos, que cada vez somos más pocos. Y hoy le pido perdón porque me toco ser loco. Loco. Ángel santo, cuida todos mis pasos. Que la noche es oscura. Y la calle es insegura. Eres el único que nos ayuda. Danos fuerza en la vida dura. Solo me acompañas tú y la luna. Y te llevaré conmigo hasta después de la tumba. Cuidame de noche y de día y en el asalto. Para siempre, mi ángel santo. No. 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 No.